¿De dónde creen que vienen estas declaraciones que han hecho en lo largo del fútbol mexicano? Yo digo que no se están diciendo las cosas como son. Y se está argumentando cualquier excusa para salir del problema. El jugador entrena. No es más profesional en Europa que acá. Porque acá se entrena con las mismas herramientas, con la misma metodología, con los mismos estudios. Cuando hay espacios, se hacen los dobles turnos y te quedas en el mismo lugar. Cuando no hay, te vas a tu casa y ves. ¿Pero el nivel de exigencia es el mismo, Rubén? Por supuesto que es el mismo. Yo eso es lo que me está causando un poco. Ahora, es que da la impresión de que viene el europeo apantallado, ¿no? O sea, de que nos vienen a vender acá. Esta retórica de que en Europa llegamos, desayunamos, después tenemos entrenamiento, luego nos dormimos, volvemos a entrenar. Y acá somos profesionales en Europa y en México. Casa de Educación Física, tres horitas máximo y a tu casa.